bueno bocaneros bienvenidos bienvenidas un día más una revisión más vamos con todo les traemos una sorpresa súper súper interesante yo en lo personal desconocía por completo esta marca y cuál es esa marca ok les presento vape piper donde pueden conseguir vape piper lo pueden conseguir ya sea en tienda física que serían vape supplies o en tienda virtual que sería en vape in costa en cualquiera de los dos casos búsquenlo en las redes sociales y ahí pueden entonces ya gestionar todo lo que es lo relacionado a la entrega de estos líquidos hoy vamos a estar tratando cuatro líquidos la línea de ellos son más líquidos en este caso tenemos la oportunidad de estos primeros cuatro para ver qué tal nos da hay una pequeña curiosidad con ellos qué es lo que pasa los líquidos los nombres de los líquidos específicamente están inspirados un poco en lo que va también la parte del logo como lo pueden estar viendo ahorita el logo es un flautista ahí entonces la mayoría de esos líquidos tienen los nombres de las notas musicales de la escala del pentagrama de la escala musical pues entonces esa parte es bastante curiosa y es dedicada a la aclaración internacional pues nada gente dice nada más por el momento entrémosle duro a estos líquidos para ver qué tal nos va y presentarles un poco más sobre esta marca nueva bueno bucaneros ahora sí aquí está el capi con ustedes aquí vamos a hacer esta cata de estos nuevos líquidos estos líquidos para este acosimiento son hechos en eeuu por igual por reglamentación ahí de lo que sería el ministerio de salud acá en costa rica y allá en eeuu que son donde han sido creados estos líquidos para que ustedes lo sepan ahorita vamos a hacer la presentación de estos líquidos para que ustedes los vayan conociendo un poco bueno aquí tenemos uno en la mano el mo y ahorita vamos a seguir presentando estos líquidos vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos que esto se va a poner bueno bueno bucaneros vamos a empezar con el mo este líquido nos promete una dona de chocolate con unos tonos ahí de café bastante curiosos este líquido como podemos ver una de las cosas que me gustaría tomar en cuenta principalmente sería la presentación acá vemos donde dice bay piper una gota y un flautista tirando ahí unas vaporadas este líquido nos viene en una presentación de 60 mililitros con 3 miligramos de nicotina acá podemos ver lo que serían los ingredientes y donde nos indica ahí que es exclusivo para personas mayores de edad aquí dice que es manufacturado bajo controles de calidad y aquí podemos observar lo que serían las redes sociales así como el instagram el correo y la página de esta empresa bay piper pero bueno vamos a proceder a dárselo a nuestro amigo marco martínez de territorio del oso cerveza artesanal que va a empezar con esta cata de líquidos al estilo del flau de la flauta bueno gente como les dije marca que yo en lo personal no conocía entonces la expectativa está a full vamos a ver qué tal nos va con este ok mientras dripeo les voy contando lo que pasa el aroma que tiene le siento como un café muy tostado realmente esta parte del donos de chocolate lo asocio más como con un cacao un chocolate muy amargo me enfocaría más en un cacao realmente pero bueno eso en cuanto al aroma vamos a ver qué tal nos va con el sabor una caladita más ok gente es un líquido muy fuerte la verdad vamos por acá el golpe de garganta el golpe de garganta está muy muy bien conseguido es muy rotundo la verdad si se siente bastante el que baja bastante digamos eso entonces bueno pues nada a todas esas personas que si buscamos ese golpecito ahí que nos nos quita un tanto la ansiedad de estar vapeándolo nos va a caer súper bien porque está muy muy bien colocado digamos por ese lado que pasa específicamente con el tema del sabor bueno va a asimilar muy muy similar de hecho al tema del aroma que les comenté lo primero primero inmediatamente que le sentí fue un café pero un café tostado casi casi me atrevería a decir como el sabor de la del grano de café propiamente no la bebida sino el grano la verdad es un líquido muy muy fuerte en ese sentido súper agradable más bien a quienes nos gustan esas sensaciones fuertes digamos nos va a caer súper bien pero bueno eso en cuanto al tema del café que pasa con el donos de chocolate bueno para ser muy honesto le sentí como una leve harinita que como que minimiza un poco el golpe inicial del café que les comenté sin embargo lo mismo que les comenté con el aroma no es como chocolate propiamente lo asocio más al cacao entonces bueno ya se puede venir haciendo la idea verdad grano específicamente de café y grano específicamente de cacao con un golpe rotundo de garganta este líquido gente es para gente que la tenga así de verdad que ande buscando una sensación en un líquido que le ofrezca de verdad un buen golpe y un sabor rotundo fuerte pesado sin embargo no es empalagoso para nada los dejo hasta acá y seguimos con el siguiente líquido ok gente continuamos entonces con el do que pasa con este do ok la página la descripción oficial de la página nos indica que es un mix de semillas entonces vamos a ver qué tal nos va bueno la página también aparte de ese mix de semillas nos indica que está todo eso amalgamado con un tema de una crema entonces en lo particular es un líquido que me parece bastante interesante se lo paso aquí al capri para que él nos defina a que le sabe propiamente ok gente bueno voy a empezar oliéndolo y me disculpan porque he estado vapeándolo de hecho el líquido como tal en lo que respecta al olor bastante bajo lo que le siento es un olor a nueces ok voy a dar una calada más ok bucaneros que pasa con este líquido en un inicio me costó un poco encontrarle el sabor ya que es una lo malo como lo dice la descripción es una mezcla de nueces como tal y llegarle exactamente a esas nueces pues pucha se nos va a convertir en un reto increíble de verdad a la hora que inhalamos principalmente lo que puedo llegar a sentir bastante sería lo que es el golpe de garganta el golpe de garganta es bastante amplio la verdad no es una nicotina pesada porque no es una nicotina pesada pero si no sacia si no sacia esa necesidad ya que estos líquidos están en tres miligramos de nicotina esa necesidad que tenemos con lo que respecta a ese tema con respecto a lo que es el sabor como les había indicado anteriormente si cuesta un poco encontrarle los sabores yo a mi criterio personal lo que logré encontrar en estos líquidos fue una avellana maní y almendras junto con un cremor ahí bastante curioso porque tienen esa crema ahí muy mezclada o sea ese como un pastel por así decirlo que hagamos un pastel de de diferentes nueces la verdad ese sería el sabor que le puedo yo encontrar como esa mezcla entre el dulzor eh de la crema de lo cremoso que es el líquido como tal con esa mezcla entre un maní una avellana y unas cuantas nueces ahí más que la verdad pucha es un reto es un reto pero los invito a que prueben este DO y busquen ahí ustedes mismos su criterio de que les parece este líquido y que ustedes encuentren por supuesto los sabores de este líquido pero vamos a pasar al siguiente bueno bucaneros ahora seguimos con el SI aquí vamos con así DO RE MI FA SOL ahora bueno igual como les había indicado anteriormente me gusta recalcar mucho lo que son los líquidos es las presentaciones acá podemos observar el mismo tipo de presentación sólo que un color un poco más distinto la verdad muy interesante este SI que nos promete un tabaco con caramelo y galleta un tabaco suave pero bueno vamos a ver las impresiones que nos da nuestro amigo el oso bueno gente si vamos ahí como como surfeando ahí por esa escala musical llegamos al SI vamos a ver cómo nos va con el tema del aroma ya pudieron ir más o menos escuchando la descripción del líquido ok si es curioso es un tabaco muy suave la verdad el tema del caramelo se le siente un poquito un poquito atrás la galleta honestamente no se la siento en el aroma vamos a ver cómo nos van con el tema del sabor así que con el permiso ustedes ok una caladita más una cosa que me gustaría recalcar de estos líquidos es que como podemos ver viene una proporción 70-30 y nos genera una muy buena cantidad de vapor a esas personas que les encanta hacer vaporadas que pasa gente si bueno el vapor la verdad se le siente bastante en los dos líquidos que he catado hasta ahora el golpe de garganta es tal vez la característica más importante de ellos la verdad es un golpe de garganta muy 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 redondo muy redondo casi casi rayando a lo pesado entonces es algo para que lo tomen en cuenta sin embargo yo lo busco al menos lo que andan buscando es ese líquido que tenga ese golpe de garganta para estarnos saciando esa ansiedad cae apenas que pasa con el sabor marco ok lo que pasa es lo siguiente el asunto está en que vamos a ver el caramelo se siente se siente muy tenue pero realmente si ahí está el tema de la galleta también le otorga como un cierto un cierto secor al líquido y lo dije atrás para adelante porque lo que predomina aquí es el asunto con el tabaco sin embargo es curioso la verdad me llama bastante la atención porque en otros líquidos había tenido oportunidades de probar digamos lo que es un tabaco seco pero fuerte siempre fuerte en este caso no es un tabaco seco muy tenue entonces qué pasa realmente el líquido como tal es muy muy es muy suavecito muy noble tal vez para no decir suavecito este en cuanto a la hora que lo calamos no es tan pesado como no pensaría que llegaría a ser ahora sí construyendo entonces la calada lo primero que le vas a sentir es ese tabaco seco pero muy suave como lo dije anteriormente seguido del secorcito ahí de la galleta así se le siente un poquito y acompañado al final por el caramelo que si le viene muy muy bien no es en paraguoso para nada más bien la verdad me llamó mucho la atención está muy interesante ojalá tengan el chance de probarlo continuamos con el siguiente gente bueno gente el último líquido de esta revisión de vape piper el líquido se llama pi que dice la página oficial sobre este pi ok lo que nos cuenta es que es un pie de limón horneado entonces vamos a ver qué tal le va al capi y que él nos defina propiamente qué sensaciones le transmite este líquido ok la verdad el olor es muy consistente y les puedo asegurar que desde el momento que nosotros lo olemos vamos a llegar a sentir muy pero muy fuerte el olor a país de limón la verdad es que es un olor que no se pierde para nada gente la verdad ya vieron lo he estado vapeando voy a seguir mojando voy a echar unas cuantas goticas más nada más para que no se me seque el algón ahí de camino y vamos a proceder como corresponde quiero recalcar que este líquido lo estoy probando en lujín el del dragon de votos este es cultivos especialmente para lo que es el contorno de sabores del líquido la verdad me ayuda mucho a encontrar esa faceta en los líquidos una calada más y empiezo el sabor es completamente imperdible a la hora que inhalamos y a la hora que exhalamos principalmente a la hora que inhalamos vamos a empezar por partes vamos a sentir esa masita dulce esa harina que es una harina lo que vamos a encontrar en el pie mezclada con esa crema como esa crema dulce por así decirlo que nos contorna con el limón la verdad yo diría que no es un limón puro como tal lo que tenemos aquí sino como un raspado de limón como cuando agarran la parte externa del limón y lo raspan la cáscara como tal la raspan y la echan y la hacen en un póster es un raspado de la cáscara lo que yo siento acá de limón en una mezcla de la verdad muy tenue a una crema porque es un sabor cremoso bastante intenso este líquido si sos amante de los líquidos con sabores fuertes la verdad es que es un líquido que te va a gustar es un postre muy bien diseñado la verdad es un líquido único la verdad muy 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 interesante eso les puedo decir con respecto a la nicotina como les dije el golpe es fuerte en estos líquidos pero no es un golpe molesto o sea no raspa como tal sino que nos da esa sensación que queremos sentir queremos sentir ese golpecito de la nicotina que nos hace para poder seguir el día a día pero bueno ya este fue el último líquido de esta cata de la primera parte de Bay Piper vamos a pasar a lo que sería despedirnos y ya volvemos bueno bucaneros ya esto sería la despedida de esta línea de Bay Piper verdad muchísimas gracias por el apoyo y por estar acá con nosotros me gustaría mencionar lo que sería el líquido que más me gustó por lo menos como tal en mi caso sería el mo porque la verdad esa mezcla de café con esas notas ahí chocolatosas uff la verdad fue el líquido que más me encantó a mi criterio personal voy a dejar que mi amigo Marcos diga también cuál fue el líquido favorito a él de estos primeros cuatro que en el caso de él fue este el DO fue el líquido que a él más le gustó también y que él exprese sus impresiones de esto si gente bueno igualmente ahí fuera de cámara un abrazo enorme y un saludo a esta gente Bay Piper síganos la verdad son líquidos bastante bastante interesantes un poco rompiendo esquemas ahí de lo que se ha venido trabajando hasta ahora me sorprendieron de manera muy muy grata como bien expresa el CAPI este DO fue mi favorito ese tema esas avellanas esas nueces ese cremorcito detrás me parece súper 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 interesante y en lo particular este a mí me encantó se los recomiendo un montón trabajado gente les recuerdo ya como última instancia que estos líquidos acá en Costa Rica los pueden conseguir ya sea en la tienda online Bay in Costa Rica o la tienda en Heredia Bay Supply en la descripción de este video voy a estar dejando el link de las páginas de Facebook de ellos así como los números de teléfono por si quieren contactarlos ya eso sería todo de verdad bucaneros muchísimas gracias por el apoyo y por estar acá presentes recuerden este capitán anda ansioso de buscar tesoros para revisión estén atentos que muy pronto tendremos la segunda parte de estos excelentes líquidos muchísimas gracias por el apoyo como el Perla Negra nunca me ven llegar nunca me ven irme hasta la próxima